Empieza el mes de septiembre y los institutos ya están en plena actividad recibiendo a los alumnos que se presentan en estos días a los exámenes de recuperación. Durante todo el día de ayer y el de hoy, muchos jóvenes han realizado estas pruebas que han preparado durante el verano para poder empezar el curso sin ninguna asignatura atrasada. Como todos los años, en septiembre, los primeros días están dedicados para hacer los exámenes de recuperación que en esta ocasión será el día 1 y 2 de septiembre, por la mañana y por la tarde. El lunes 5 dedicaremos todo el día a las sesiones de evaluación. El martes 6 lo dedicaremos a la entrega de notas y la recogida de los libros de texto y a partir de ahí hasta el día 15 a iniciar y preparar el nuevo curso escolar. Las pruebas de recuperación suelen darse sobre todo en algunas asignaturas concretas y en determinados niveles. Principalmente suelen realizar estas pruebas los alumnos de secundaria, ya que los estudiantes de bachillerato, al plantearse la selectividad y la posibilidad de escoger una carrera, suelen centrarse más en aprobar las asignaturas para tener más opciones de futuro. En algunos niveles y en algunas asignaturas sí son bastante elevado el número de alumnos que se tienen que presentar a recuperar la asignatura. En otros niveles, en bachillerato, en ciertas asignaturas no hay ningún alumno que tenga que recuperar. Por ejemplo, en biología de segundo bachillerato no se tiene que presentar nadie, a lo mejor en una matemática se tienen que presentar 3 o 4 alumnos, pero en la secundaria sí, en asignaturas como lengua, ciencias sociales, tecnología, matemáticas, sí un número alto de alumnos los que se tienen que presentar. Por otra parte, se suele dar un alto porcentaje de aprobados entre los alumnos que se presentan a las pruebas de recuperación, aunque también son muchos los estudiantes que prefieren no realizar los exámenes y repetir curso, sobre todo aquellos a los que les ha quedado más de 5 asignaturas. Dentro del número de alumnos que se presentan a recuperar, sí he elevado el número de alumnos que aprueban la asignatura. Lo que sí se hace notar es que muchos de los alumnos ni siquiera se presentan a los exámenes de septiembre. Son alumnos que les han quedado más de 5 asignaturas, han hecho un balance del curso y prefieren repetir antes que afrontar la batalla de septiembre.